Y vaya cosa, imagínense que el actor Tom Cruise no quiere que Nicole Kidman llegue a la próxima boda de su hijo Connor. Acá lo más importante del espectáculo en Pamarazzi. La banda alemana Rammstein está nuevamente en el centro de la controversia por un video que subieron a sus redes sociales donde aparecen como presos en un campo de concentración nazi. El video de 35 segundos muestra a los cuatro integrantes de Rammstein en el patíbulo, con una soga alrededor del cuello y trajes a rayas. En las imágenes, el cantante Till Liedemann sangra de una herida de la ceja derecha y el guitarrista Paul Landers lleva una estrella de David en el pecho. Las críticas a la estética de un campo de concentración nazi no se han hecho esperar y muchos grupos judíos han dicho que con eso se irrespeta a las millones de personas que murieron en el holocausto. Y no va a creer, Justin Bieber fue atacado por una mujer que entró a su habitación en un hotel en California. La mujer entró por accidente a la habitación de Justin Bieber. Hasta ahora no se ha confirmado su identidad ante los medios. Recordemos de que Bieber ha sido causante de varias polémicas en diferentes peleas con los paparazzis o fanáticos que lo persiguen por las calles. En esta ocasión, se comportó a la altura y dejó que la mujer lo golpeara hasta que con ayuda de su equipo de seguridad lograron detenerla y sacarla de la habitación del hotel. No se sabe si se encontraba su esposa Hailey Walden. Lo que sí se confirmó es que él no resultó herido. Y uno de los hijos mayores de Nicole Kidman y Tom Cruise se va a casar próximamente. Pero imagínense, Tom Cruise no quiere para nada de que Nicole llegue a la boda porque es una persona no grata para la iglesia donde él se congrega. Según una fuente, Tom Cruise está detrás de todo eso y lo que dice siempre es una ley. Según la fuente, Tom lo decidió y su hijo Connor, quien se va a casar, lo secundó. Tom ni siquiera consideraría invitar a Nicole Kidman a la boda de Connor pues la iglesia de la cienciología la considera como una persona no grata. Y en segunda, él no la quiere ahí. Tom le dio la espalda hace mucho tiempo y nunca ha vuelto a la vista atrás, añadió la fuente. Por otra parte, Nicole Kidman, quien es católica, en secreto odia a la cienciología y culpa a esa religión de haber arruinado su matrimonio con Tom y de haberla separado de sus hijos Connor e Isabella. Tal parece que Nicole Kidman no va a aparecerse por la boda de su hijo. Una verdadera lástima. Vamos a ver en qué termina todo esto. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud utilicen los productos de actitud que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y en la principal Rufians. Ahí van a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima.